¡No! ¡Ah! ¡Bien, bien! ¡Nos estamos en el próximo ring! Ya maté al güey ¡Viene para acá! ¡Viene para acá! ¡Oh! ¡Está quebrado! ¡No! El otro, equipo ¡Oh! Le puse una putincha, güey Me va a meter como pendejo, güey ¡Ay! ¡No me paso! ¿Es una live rampa? ¡No! ¡No! ¡A la tierra, chicos! ¡No! ¡Ella p***a que de civilizados! ¡Uff!